Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Espero que bien. Hoy os traigo un vídeo muy divertido para mí, porque es algo... Estoy aquí presumiendo de pulsera Pokémon GO+. Os traigo un vídeo muy divertido porque es algo que tenía que hacer, que es rellenar el álbum de Dragon Ball Super. Ya sabéis que colecciono las cartitas. Y ya hemos quedado en el anterior vídeo, si lo habéis visto, que hice un unboxing de cartas, una apertura, que como ya no vendían más, me costaba mucho encontrarlas en los kioscos, o sea, en las tiendas, en las librerías y tal. Ya no es que no las venden ni en la game. Pues nada, he decidido rellenar todas las que tengo, sus guiquitos, y todo lo que me falte, haré un listado. Tengo papel, tengo boli, y las pediré, las pediré a Panini. Y que yo no promociono nada, ¿eh? Nadie me paga. Ojalá. Nadie, Panini, digo. Pues las pediré y haré otro vídeo final rellenándolo cuando me lleguen. A ver qué os parece. Entonces, os pongo en precedentes. ¿Qué me pasó en el último vídeo? Por si no lo viste, que me equivoqué y barajé las cartas, porque tenía un montón con las que tengo, o sea, con las cartas no repes, y tenía un montón de toco a las repes, pero las junté haciendo el vídeo, y como siempre que tengo una baraja en la mano, me pongo a barajar, las mezclé y las desordené. Aparte que las tenía ordenadas ya por números, pero bueno. El caso es que no me he molestado ni siquiera en ordenarlas. ¿Por qué? Porque así será más divertido, me habéis dicho en otros vídeos, que os encanta el sonido de las hojas. Pues aprovecharé y buscaré sus huecos donde tocan. Que además, ahora que lo pienso, no voy a poder, porque no tienen numeración. ¡Oh, mierda! Bueno, pues peor. Las voy a tener que ordenar con vosotros, porque si no tendría que ir contando los huequitos. Madre mía, tengo mucho trabajo por hacer, ¿eh? Soy un poco corta, tío. Cago en la leche. Bueno, pues nada. Perdón por hablar mal y vamos a ordenar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Me enfado conmigo? Ya estoy, pero... ¿Qué es lo que hay? Bueno, pues no sé. Además que yo soy la reina del desorden. Así que espérate para ordenar todo esto. A ver. 157, 172, 154 va antes, 42, 162, claro, es que si fuera un árbol numerado, pues lo ponías los huequitos y ya. Pero no es numerado. Así que... pues luego seguro que me equivoco en los huecos y era lo que me faltaba ya. 60, 60, esta está... 12, 12, 15, 33 por aquí, 149 aquí. Madre mía Debes de estar flipando Esta tía es tontita ¿Verdad? Así soy yo 123, 140 154 Ah vale, la tengo rete Bueno 58 Ok 17 A ver que aquí me quedan un poco incómodos Vamos a poner por aquí 46 37 Más lena 59 Este sistema me está resultando bastante bien Las voy metiendo en los huecos que tocan y ya Lo malo, que como tengo tantas No me van a caber en las manitas en algún momento 97 Aquí 176 Al final 98 Vale 102 104 107 109 111 114 115 Por suerte no se han manejado todas muy bien 119 Vale 123 Tengo rete 25 144 Vale Esto ya casi puede contar por un vídeo de estos de contar Que yo nunca hago Por cierto Por cierto Como este es un vídeo Freaky No 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 Freaky Le mando un besito a Marcos De Orient ASMR Orient ASMR Marcos que es súper freaky Le encanta el Goku A ver 51 Aquí 52 Ahora le pongo este 56 A ver 117 115 115 Repel 47 Perfecto 49 Vale 167 Repel 169 Que es la C18 Ay Uy Lo estaba viendo por detrás Y me parecía C18 Pero es C17 Bueno A17 Android 17 C De A7 En gallego Bueno A ver C17 Vamos por aquí 169 145 A ver Vale 42 Repel 178 60 Diría que ya la he puesto 59 60 63 85 25 Que diría yo Que ya la he puesto Sí Vale 145 Ya la tengo 18 Esto parece un bingo 18 26 26 88 88 Vamos a ver Aquí 82 82 82 83 83 147 156 Aquí está 158 168 163 84 84 Madre mía Estoy sufriendo por vosotros Que no estáis ahí Muertos de aburrimiento 84 O sea 5 Ya la tengo 27 25 26 Perdón 27 27 20 20 Vamos a buscar el 20 Aquí 135 135 138 30 30 Espero que los amantes de los números lo estén disfrutando 139 146 146 147 147 Entre de mí 125 1 Uy perdón 5 Ya la tengo varias veces 52 52 49 49 51 52 La tengo 43 43 43 43 Ajá 97 Vamos a ver 97 Repi 179 179 Para esto Tiene el número al revés 178 179 180 Vale 141 141 Vale Me empiezo a hacer ya grandecito para mi manita 93 9 73 Vale 73 Vale 73 974 Vale 974 Vale 31 9 9 9 9 a ver, es que la estoy buscando las cosas de palacio en espacio 31, aquí está 20 mi vegeta 172 vamos, que ya está tripitida también 172 70 y 4 73, 74 76 81 vale, 127 133 141 repi 142 95 35 31 que yo juraría que lo acabamos de poner también sí repi 33 también 35 va adentro 36 37 repi 42 ya la tengo 45 pasa para aquí vale, ya está las tengo todas ordenadas como os decía en anteriores vídeos esta es una de las colecciones que menos cartas repetidas salieron de todas estas esta es el porcentaje de repetidas y este las que no tengo así que vamos allá qué es esto un ganchito de papel vale vale pues los voy a poner aquí a un ladito y vamos a ir ordenando la 1 vale espero que no os disgusten los sonidos plásticos a mí no a mí me mola mucho me gusta mucho pero creo que voy a apartar un poquito un poquito el micro a ver qué tal vale, 5 o sea, 1, 2, 3, 4, 5 es que lo malo es eso que no vengan numeradas porque no tendría que estar ordenándolas todas que bueno que igual me ha gustado así que está bien porque así me he puesto a ordenarlas con vosotros pero tenemos un problemita a ver qué pasa siempre como como no a ver esta discusión ya la hemos tenido no sé si hay espacios para todos o son espacios dobles tienen que ser espacios dobles estoy segura porque si no no va a ir pero solo entran por detrás no por delante así que pues nada vamos a ponerla así 11 5 6 7 8 9 10 11 ahora os enseñaré el resultado final porque claro no lo podéis ver 12 qué chulo un poco en Super Saiyan 3 13 13 que está por detrás 13 que está por detrás el 15 esos los voy a enseñar no porque si no mira como brilla no me digáis que no es 15 el 15 esos los voy a enseñar 16 17 ah pero claro necesitan no no es ya está es que no lo entiendo he vuelto a caer vale vamos a ver si caben todos a ver que yo soy una persona de letras no de mates ya sé que me vais a poner a caldo por no saber fumar pero es que siempre me pasa lo mismo con este álbum me da la impresión de que no van a caber todas vamos a ver qué pasa 6 7 18 19 20 vegeto 25 21 22 23 24 25 vale 26 27 uy que no os las estoy enseñando hasta aquí voy a enseñaros cómo va quedando vamos que me faltan más de las que yo creo pero bueno es que las dejan de vender muy rápido no me ha dado tiempo el 30 de hecho tiene un 30 no el 30 el 89 el 30 si que no os las he enseñado es un guano es un guano 31 33 33 vamos perdón me vais a a a venir mucho mucho 35 o sea 33 34 35 36 37 37 piccolo 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 corpatit que le llaman en catalán 42 o sea 37, 38, 40, 41, 42 45 43 45 45 atención 42 46 46 46 49 46 49 49 51 52 52 52 52 vale estaba cogiendo un poco de forma 56 chichi 3, 4, 5 6 58 muy ancha no me acordaba 57, 58 59 60 que ya lo he dicho más veces pero me da como me dio siempre un poco de mal rollito el pobre de mal rollito 63 como mola el dragonte es de mis preferidos 61, 2 y 3 y ya pasamos al 73 pues entonces 63 4, 5, 6, 7, 8, 9 12, 13 no, a ver, 73, 64, 5, 6 7, 8, 9 10 1, 2, 3, 63 madre mía, a ver, a ver céntrate Alba 64, 65, 66, 67 68, 69, 70 61, 32, 73 ya la iba a poner mal ya la iba a poner mal y eso me iba a estropear el resto del álbum 74 76 76 tengo 6 81 si, 7 8, 9, 10 82 82 lorvirus 83 83 84 84 85 85 86 86 86 86 86 98 93 o sea 89 90 90 92 93 94 94 95 95 96 97 96 97 yo creo que lo he hecho mal 90 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 111 13, 14, 114 115 117 117 117 117 117 117 117 119 119 119 Así es más fácil de arremar porque ahora las pongo de frente 129 129 Vamos a ver 125 125 Voy a apartar un poquito esto del micro, que corre peligro. 127 137 137 133 133 139 139 33 32 33 Es que parece que no, pero no. Son difíciles de meter. 135 135 135 138 138 137 138 139 139 141 149 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 ¿No? ¿Lo ha hecho bien? 3, 4, 5, 6 146 Impresionante, ¿eh? ¡Wow! ¿Dónde hay? 147 149 ¿Cuánto hay esto? ¿Cuánto hay esto? 154 50, 1, 2, 3, 4, 1 156 157 Son igual Estoy aquí toda concentrada Con mis cartitas 158 Los virus 162 162 Sí, ¿no? 59, 60, 71, 72 163 Es que me hace mucha gracia porque lo veo doradito al Golden Freezer Y me parece muy cookie Ahora queréis pegarme todos los que digo que el Freezer es cookie Pero Freezer a veces es cookie A ver, 162, 163 147 Vale, Jiren Siempre se me vienen a la cabeza los raps del portal de Dragon Ball Vale Vale, Jiren Y ya estamos terminando 169 Este 17 Ah, 17 188 179 172 Esto se me va a ver 192 174 Que son menos unidos Bueno 176 178 Es una compuesta Sí, pero ¿cómo puede ser? Es que ya me he equivocado No, bueno, no lo sé si me he equivocado o no Pero vamos a ver Es que claro Esta está arriba de todo de la página Me sorprende bastante, ¿no? Cuanto menos Porque debe de ser una compuesta que está ahí Como al medio o abajo ¿Qué es eso? Bueno Debe de ser que no sigue un orden muy bien en el álbum Pero bueno Deberían seguirlo, ¿no? 179 No, no, no sigue muy bien Es que más bien yo me he equivocado Y el 180 Sí, me he tenido que equivocar Vale Ah, no, no, que hay más Ah, no, esta suena repetida Qué susto, qué susto Esta suena repetida Pues al final me han sobrado páginas Decía yo que no iba a llegar Y solo hay 180 Así que los huecos que faltan están en el medio Me saldrá una página previa Ah, no, qué susto Es que solo hay una Ahí está Ya si lo veis Pues me faltan muchas más de las que yo creía Muchísimas Soy un atraso Pero muchas, me faltan muchas, muchas Ahora haré un listado y las pediré Creo que vale como 30 céntimos cada carta Y que no lo veo excesivo Lo veo bien Y pedir las que faltan Y haré otro vídeo Rellenando el álbum De todo ya Y finalizando Esta es la que os digo que Como que empieza Tendría que empezar en otra parte Porque yo creo que hay que rellenarle el cuerpo No lo sé, ¿no? Yo creo que me he equivocado con él Y me sobran hojas No sé para qué Porque termina en la 180 Aquí está el listado de cartas Y termina en la 180 Y si creo que me he equivocado en el orden Porque estas tienen que ir encima de estas Pero bueno, no pasa nada Ahora voy a anotar en un papelito Que tengo por aquí preparado Las que me faltan Vamos allá, venga Este no Este boli que me ha tocado En una bolsa de la talla Sorpresa O sea, me faltan La dos Con chum no lo quería con A ver Vale Me falta la dos La tres La cuatro La seis Perdón Perdón, porque se me ha cortado Y siempre me Cuando se me corta Y vuelve a iniciarse el vídeo Que es un problema de la aplicación esta Que tenemos que usar para poner el micro Pues se corta cuando lleva 33 minutos No sé por qué Por qué espacio tengo Y el máximo le he puesto una hora Así que no sé Y se me corta un poco Así que vamos por siete, ocho, nueve Vale Me falta También La diez La catorce Bueno, ya me faltaron un montón La dieciséis Diecinueve Veintiuno Me voy a arruinar Pidiendo cartas, eh Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro De cincuenta 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 La tengo Veintiocho Veintiuno Treinta y dos Treinta y cuatro Treinta y seis Me voy a arruinar Treinta y ocho No, treinta y seis la tengo Pero, a ver Pero ves como no los he colocado bien Es que ya sabía yo Que no los había colocado bien Veinticuenta 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 Cuatro Treinta y cinco Treinta y tres Treinta y cinco Treinta y seis Bueno, da igual A treinta y seis no A treinta y siete tampoco A treinta y ocho sí A treinta y nueve Cuarenta, cuarenta y uno A treinta y nueve Cuarenta Cuarenta y uno Cuarenta y tres Cuarenta y cuatro Menos mal que este álbum trae espacios de más Para cortitas Para cortitas Como yo ¿Ves? Otra vez lo he visto a poner mal No, no sé Veinticuenta El cuarenta y tres Sí lo tengo El cuarenta y cuatro No lo tengo Cuarenta y cinco Sí Pedir el cuarenta y seis No, cuarenta y seis no tengo El cinquenta El cuarenta y ocho ¿Qué? Que no sé No sé He desordenado mucho Vale Cincuenta y uno Me faltan el cincuenta y tres Cincuenta y cuatro Cincuenta y cinco Cincuenta y siete Es que además he puesto huecos Tope de lados O sea Cincuenta y siete Cincuenta y ocho lo tengo Cincuenta y nueve lo tengo Sesenta Sesenta sí lo tengo Sesenta y uno Sesenta y dos Y luego Sesenta y cuatro Sesenta y cinco Sesenta y seis Sesenta y siete Sesenta y siete no lo sé Sesenta y ocho Sesenta y nueve Sesenta Sesenta y uno Sesenta y dos Sesenta y tres Sesenta y cuatro Sí Alta setenta y cinco Y sesenta y siete Madre de Dios Y en Sesenta y ocho Sesenta y nueve Ocho 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 Tengo el 2 y el 4, o sea que el 103 105 106 Me falta el 108 El 110 El 11 lo tengo, pues me falta el 112 y el 113 14, 15, me falta el 116 Y el 118 El 19 lo tengo, o sea que me falta el 22 120 121 122 123 lo tengo, falta 124 126 128 129 130 131 132 Tengo 83 Me falta el 134 Y el 136 137 Tengo el 89 y me falta el 140 Vale 41 41 42 Falta el 143 148 149 lo tengo O sea, 150 151 152 153 153 El 4 lo tengo, 155 Tengo el 6, 7 y 8 Pues me falta el 159 160 161 Y ya tengo el 2 y el 3 Pues 164 165 166 Tengo el 7 168 171 171 173 Tengo el 4 y el 6, pues 175 Y ya por último Me falta el 177 177 Tengo el 8 y el 9 180 Y ya está porque termina en el 180 Me faltan todos estos Ahora los pediré porque pensaba que se apuntaban aquí Pero no Aquí te pone que vayas a una página web Apanini.es Y pide Clica sobre el botón inicia sesión y crea una cuenta Después clica sobre el botón de tienda online y cromos, cartas faltantes y sigue las instrucciones Cuando el sistema te lo pida, introduce el código del álbum Y aquí lo pone cuál es El coste de cada carta es de 0,25 Ah, muy bien Más el importe de los gastos de envío Este precio es válido durante 12 meses a partir de la fecha de publicación de la colección Espero estar a tiempo Para la información adicional, puedes llamar al departamento de atención al cliente de Panini o visitar nuestra web Tiempo de espera El tiempo de espera depende del tipo de envío que haya sido seleccionado Para pedidos con envío urgente, el tiempo de espera será alrededor de 7 días Para pedidos con envío estándar, el tiempo de espera será alrededor de 25 días Bueno, pues aproximadamente dentro de un mes tendremos el desenlace Los voy a pedir ahora Espero que aparte de aburriros profundamente Os haya gustado A mí sí me ha gustado porque me encanta hacer las colecciones Y quiero terminarla porque me hace especial ilusión Porque esto marcó mi infancia como la de seguramente todos los que estáis viendo este vídeo Así que me despido hasta el próximo Y muchas gracias por verme Besitos, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!